Bueno chicos aquí podemos ver lo bonito que es las montañas que hay en las orillas de Barcelona pues aquí estamos en una colina que es por el lado de la ciudad meridiana pues aquí pues sale uno a caminar, se ve la montaña y todo eso bueno el sol ya está reflejándose, ya viene la oscuridad ya estamos como a las cinco y media de la tarde y pues podemos ver que lo bonito que se siente y la frescura que se siente en estos lugares muy fabuloso la verdad pues es la forma más mejor para distraerte un poco y salir adelante pues con un aire más puro y siempre pues enfocándolo siempre con la fe en Dios y salir adelante este es un saludito para todos, bueno por ahí es un lugar que le llaman Torre Baró y bueno lo que podemos ver que desde acá arriba de esta montaña pues podemos ver la claridad y lo bonito que es la ciudad bendiciones